Tenía tres años jugando a salir a cantar Por todo, todo lugar, por todo lugar Se iba de viaje, llevaba siete años De andar, de andar, de andar Por aquí, por allá, de allá para aquí De aquí para allá Qué manera de andar por la luna Siempre, siempre se lanzaba Hacia el todo, hacia la nada El mundo lo quería, lo quería cambiar Llevaba diez años jugando a lanzarse a ese mar Salía a peldaño, a peldaño a caminar Buscaba encontrar la mirada Al brillo, la palabra callada amistosa Olía las rosas, besaba Largas, esporas dolorosas Del tiempo bendito Viajaba mil años Con un pipacito nomás Tenía su cara Y sus manos también Cuando por la ventana Se metía al río Se metía al río Chispeaba la piel La piel, la piel Se queda encendido Se queda buscándolo Adentro de su propia herida Donde se anda llamando Se busca la vida Se sale Se sale Se sale del trecho No tiene un camino No prefiere un lecho Se va donde quiere no más Te quitas la vida Te vas, te vas, no más Te llevas la vida Pero siempre voy a aprender Me sacas la lengua Me sacas también No sé, algo que no sé nombrar Algo que va más allá Algo que no puedo Ni siquiera imaginar Me pasa la vida a los ratos A ratos, a ratos Si es que tengo bien puestos los zapatos Siempre bien lanzado Siempre bien lanzado a la aventura Siempre bien lanzado a la aventura Pura, dura, la locura, la dulzura ¡Gracias!